El camino que los sueños Uno va arrastrando, se entrespira Cienso a pan por dar su amor Sufre y se destroza hasta entender Que uno se quedó sin corazón Precio de castigo que uno entrega Por un beso que no llega O un amor que lo engañó Precio de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón que di Si yo pudiera como ayer Querer sin pereza en ti Es posible que a tus ojos Que me gritan su cariño Los cerrará con mi beso Sin pensar que eran como esos Otros ojos los perversos Los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara la que hacer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar Tu amor Pero Dios te trajo a mi destino Sin pensar que ya es muy tarde Y no sabré cómo quererte Déjame que llore como aquel Que sufre en vida La tortura de llorar Su propia muerte Buena como ven en salvadilla Mi esperanza con tu amor Uno está tan solo en su dolor Uno está tan ciego en su penal Pero un frío cruel Que es peor que el odio Punto muerto de la salva Tumba horrenda De mi amor Cuál dijo para siempre Me robó Toda ilusión Si yo tuviera El corazón El mismo que perdí Si olvidara la que hacer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar Tu amor Estudio 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 Estudio